¡Toma uno! Hola, soy Bruno Lovera. Deima Santa Cruz. Kunita Ishibashi. Belén Bades. Y nuestro proyecto es Sustrato Embarete. Hoy contestamos preguntas de Acelerator 100 más. La primera pregunta, ¿en qué consiste Sustrato Embarete? Bueno, Sustrato Embarete consiste principalmente en la producción de un sustrato orgánico, que se ve aquí, y es a partir del aprovechamiento de los residuos que estamos consiguiendo de Cerve Park. ¿Cómo iniciaron este proyecto? La verdad que nos enteramos nomás en la facultad con un profesor que promocionó más o menos la actividad, y a partir de eso decidimos generar una idea. ¿Cuál es el impacto que genera en el mercado? Somos un sustrato orgánico, que digamos se diferencia de los demás, pues básicamente de eso, que nuestra principal materia prima son residuos orgánicos. Necesitamos una producción orgánica, o sea, no veo por qué aquí en el Paraguay, teniendo tanta tierra, tendríamos que utilizar, digamos, fertilizantes químicos. La cuarta pregunta es, ¿cómo se juntaron a trabajar en este proyecto? Somos compañeros de universidad, hace tres, cuatro años de universidad. No, compañeros. Los tres, tanto Belén, Deima como yo, queríamos encontrar soluciones para problemas ambientales, y en esa clase un profesor nos propuso juntarnos a hacer un equipo y presentar una idea para Accelerator 100 más. ¿Cómo destaca sustrato en baretés con la competencia? Que no estamos simplemente promocionando lo que es un producto, sino que estamos buscando promocionar, o más bien promover lo que sería el desarrollo sustentable y el que se utilicen sustratos orgánicos para poder consumir algo más sano. ¿Lo más raro que tuvieron que enfrentar hasta el momento? Y lo más raro y dificultoso que se nos encontró enfrente fue comer con palillos chinos, que fue una forma muy simpática también de romper la estructura del grupo. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba sustrato en baretés. Esto fue Accelerator 100 más. Construyendo un mundo mejor. Para los próximos 100 años. ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!